¡Hey amigos! ¿Cómo están? Yo soy Laila y les doy la bienvenida a este review. Hoy vamos a estar hablando de teclados, así que presten atención a toda la data que preparamos para ustedes. ¡Comencemos! Si hablamos de teclados, lo primero que tenemos que saber es que existen dos tipos, los mecánicos y los de membrana. ¿Querés saber la diferencia? Los teclados mecánicos tienen interruptores individuales con mecanismo de resorte, lo que permite que la señal llegue más rápido. Son más sensibles, precisos y más rápidos, y así como no son también más caros. Veamos un ejemplo. El teclado mecánico GK980 de StrikeMe es ideal para gamers exigentes. Con iluminación arcoiris, tiene una vida útil de hasta 30 millones de clic por tecla. Un montón. Además de incluir sistema anti-hosting, que permite presionar varias teclas en simultáneo, ingresando los caracteres presionados, el GK980 tiene un cable de conexión de un metro y medio con conectividad USB 2.0, súper amigable y funciona desde Windows XP en adelante. Si de teclados mecánicos hablamos, el GK980 cumple con todas las características. Ágil, sensible y preciso es el teclado ideal para los gamers más exigentes. Hablemos ahora de teclados de membrana. Estos funcionan con una pieza de goma que al oprimir cualquier tecla envían la señal a un circuito y luego a la PC. Son los más económicos y silenciosos, pero respecto a su señal es mucho más lenta, por lo que no es recomendable para gamers intensivos. El KB280 de StrikeMe es una opción excelente. Silencioso y compacto, este teclado cuenta con iluminación arcoiris característica de los equipos StrikeMe. Compatible desde Windows 7 en adelante, tiene una vida útil de 10 millones de clics por tecla. Además, su conectividad USB 2.0 con cable de un metro y medio de largo lo vuelve una opción excelente para los usuarios a la hora de armar su setup. Bien amigos, hasta acá llegamos con el review, repasamos los tipos de teclados y además vimos dos modelos excelentes de la marca StrikeMe. Mi nombre es Laila Danes y nosotros nos vemos en el próximo video.